FAMILIAS PODRÁN PASAR LARGOS PERÍODOS DETENIDAS Sin ser separadas la nueva estrategia del gobierno de Donald Trump planea ahora alargar la detención de familias de inmigrantes indocumentados durante meses, en lugar de dejarlas en libertad, según documentos judiciales presentados ayer. El gobierno no separará a las familias, sino que las mantendrá unidas mientras se tramiten los procedimientos de inmigración, cuando sean detenidos en o entre los puertos de entrada, afirmaron los abogados del Departamento de Justicia. Estos trámites pueden alargarse durante meses e incluso años. Hasta ahora las familias quedaban en libertad gracias a la práctica de catch and release, atrapar y liberar, con la que Trump quiere acabar. Es por eso que el presidente implementó la tolerancia cero, con la que separaba a las familias imputando delitos migratorios a los padres para enviarlos a la cárcel mientras recluía a los niños en albergues. Trump suspendió esa política tras separar a unos 2.500 menores de sus padres por el rechazo que generó nacional e internacionalmente. Además, la justicia ordenó reunificar a los niños con los padres, por lo que el gobierno debe poner a las familias en libertad en virtud del Acuerdo, Flores, de 1997, que no permite la detención de menores por más de 20 días. Es este acuerdo, Flores, el que Trump quiere modificar ahora para poder mantener detenidas a las familias indefinidamente mientras se resuelven sus procesos judiciales migratorios y su posible deportación. El documento presentado por el gobierno ante un tribunal federal de California no especifica que vaya a detener a las familias más de 20 días, sino, mientras se tramiten los procesos de inmigración. En el Interin, el gobierno ha pedido al Pentágono que habilite bases militares o campamentos provisionales para acoger a familias de inmigrantes. Trump insiste en deportar, inmediatamente, a todos los indocumentados. 1 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Centenares de miles de manifestantes en todo Estados Unidos exigen reunificación. 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 La administración Trump planea detener a familias inmigrantes durante meses. 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Los 7 errores en USCIS que podrían afectar a cualquier inmigrante 28 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Actriz Susan Sarandon Entre los cerca de 600 arrestados en 29 de junio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 30 de junio de 2018 Los 7 sostenes más cómodos para mujeres con cualquier tamaño de busto 27 de junio de 2018 Los inmigrantes Con Green Card Que no se salvan de ICE 29 de junio de 2018 Los mejores 4 suplementos para la salud mental que evitan la demencia 27 de junio de 2018 Acusados en pañales Ordenan a inmigrantes pequeños presentarse solos en corte 28 de junio de 2018